Si le pedían que metiera mano a un tambor, eso es lo mío Y si usted quiere que le cante y baile, eso es conmigo Es la herencia que dejó mi padre, que de mi abuelo también fue aprendido Y este sabor de zoneo y cuero, herencia de un gran sonero Y este sabor de zoneo y cuero, herencia de un gran sonero Hombre de lucha, trabajador, hombre que siempre buscó el sustento de su familia En un momento inesperado de la vida, la muerte lo sorprendió Se lo llevó Y las semillas que había sembrado ya germinaron Que son sus hijos Tú le ideo Como su amigo yo le dedico este homenaje Como su amigo yo le dedico este homenaje Pero pacheto, sonero de barrio y querido Ejemplo de padre y amigo Tu voz sin coro está en vivo Con renovación grabaste tu alegre pareco chero Éxito que fue el primero Que en tu voz interpretaste se leíto Leo Pacheto, sonero de barrio y querido Ejemplo de padre y amigo Tu voz sin coro está en vivo Luego con Nelson Enrique Subiste salto a la cima Oscar de León también La salsa mayor Y su merengue abelina Oye, Leito Para que escuches este sabor Que es todo tuyo, mi hermano ¡Ainama! ¡Huye que me lleva! Leo Pacheto, sonero de barrio y querido La semilla que dejaste Recorremos tu camino Leo Pacheto, sonero de barrio y querido Sonero de lucha y estilo Ese era Leo Pacheto, mi amigo Leo Pacheto, sonero de barrio y querido Para mi padre amado Este homenaje es sentido Sonero de barrio y querido Goza, 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 goza Padre mío ¡Ainama! Donde quieras que estés Tu voz sin coro está en vivo ¡Ainama! Sonero de barrio y querido Ejemplo de padre y amigo Tu voz sin coro está en vivo Sonero de barrio y querido Ejemplo de padre y amigo Ejemplo de padre y amigo Ejemplo de padre y amigo Tu voz sin coro está en vivo Allí en el cielo estarás Corriendo con tus amigos Ya yo el indio Yo el ruiz Perucho Torca Machito Y Miguelito Cuní Y todos esos grandes Mi hermano Dios te tenga en la gloria Pero yo el ruiz ¿Tú? Lo que más Y el ruiz Ejemplo